Música Mi padre fue capitán, mi padre fue capitán y yo nací marinero Pa' llevar a navegar al amor que yo más quiero Mi padre fue capitán y yo nací marinero Música La sirena de la mar, la sirena de la mar Que se mantiene en las vellas Con su literatura en la mano, canta todo mal aquella La sirena de la mar, que se mantiene en las vellas Alcanzándolo iba yo, alcanzándolo iba yo Y contándole los pasos, luego que me divisó Regresó y me echó los brazos Alcanzándolo iba yo, y contándole los pasos Música Con tus doyes se cargaron, en la malagueña Voy a echar mi gaspedita, cantándole, cantándole Música 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 Música